Bienvenidos asesinos, vamos a empezar ahora la aventura de Assassin's Creed Revelations último capítulo ya de la trilogía remasterizada de Ezio y bueno, vamos yendo para allá Feliz año por cierto, 2017 Assassin's Creed Revelations, un juego que es muy raro, la verdad vale, aquí tenemos el archivo perdido eso lo pondré más adelante, hacia el final sé que me he dejado algunas cositas en Brotherhood no os preocupéis, ya iré subiendo alguna de las extras solamente quería ir empezando ya esta de aquí Podemos mantenerlo así unos días, quizá hasta una semana Sí, es Desmond, sí, aunque no lo parezca Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo ¿Y tu cara? Hace un par de meses estaba sirviendo copas a banqueros y famosillos y mírate ahora eres un asesino uno de nosotros uno de los buenos ¿No te parece bien? hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad no como esos templarios autócratas fríos y calculadores sébridos de poder, obsesos del orden, todo eso hacemos lo posible por detenerlos Sí hacemos lo posible ¿Ya recuerdas todo esto, verdad? ¿Recuerdas el Animus, la máquina que usamos para desentrañar la memoria genética y revivir las vidas de nuestros antepasados? Primero fuiste Altair un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa Luego fuiste Ezio Auditore un acaudalado italiano con carisma y talento para la venganza ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto el fruto del Edén el extraño artefacto que dejó atrás esa gente los que nos precedió Conoces el poder del fruto tú mismo fuiste víctima de mismo Ha sido divertido, ¿verdad, Desmond? Pero eso va a cambiar Tu mente se fragmenta, se hace épicos poco a poco y si no descubres un modo de despertar podrías acabar perdiéndote para siempre Muy bien He apagado el sistema de seguimiento del Animus para liberar memoria pero aún así sigue siendo arriesgado Desmond se encuentra bien la partición funciona el Animus es estable y tiene buenas constantes vitales Por ahora esto sirve para recrear recuerdos no para simular procesos cognoscitivos completos El Animus cumplirá su parte y Desmond hará el resto Este es el efecto de una larga exposición al Animus cosa que en la película de Assassin's Creed ocurre en tan solo tres sesiones pero que aquí pues... No, no puedo moverme No Ha sido un poquillo más Mola un huevo la sudadera, se la tengo yo Ahora mismo estamos en la mente de Desmond que se quedó en shock tras los sucesos de Assassin's Creed Brotherhood y esto sería como una zona del Animus Sí, eso, pasa de largo Dieciséis ¿No te dijeron cómo me llamo? Maldita sea Maldita sea aún sigo en el Animus Menudo shock has sufrido ahí fuera Rebeca Sácame de aquí No pueden hacer nada por ti, Desmond Estás destrozado Tu mente está... Destrozada Destrozada Yo me siento bien Así me sentía yo Jajaja Y mira como estoy Hablemos amigo Lo de la cara de Desmond no tengo ni idea de porqué porqué la cambiaron así tan de repente y el sujeto dieciséis que tenemos aquí es el que manchó con sangre bueno, que pintó con sangre en la pared esos dibujos que Desmond veía en Assassin's Creed 1 esos signos y que tiene mucha relación también con con la historia de los Assassin con los frutos y los artefactos de la primera civilización y es un sujeto que estuvo demasiado tiempo expuesto al Animus y que acabó con la mente loca Parte de él se quedó en el Animus y es lo que se está representando aquí y pues supongo que la persona debió de morir o algo así Acompáñame ¿Qué es este sitio? Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del Animus El programa de prueba original Esto no son recuerdos solo física básica simulaciones de climas ¡Hola mundo! Tienes suerte de que a alguien se le ocurriera conectarte aquí te ha salvado la vida ¿Salvarme de qué? Ahora mismo deberías estar ingresado en un hospital babeando y mordiéndote la lengua Por ahora, el Animus te mantiene intacto Evita que tus antepasados queden reducidos a un enorme revoltijo pero si no encuentras un nexo de sincronización todas esas personalidades se mezclarán y no será agradable ¿Un nexo de sincronización? Ahora llego a eso, calma Eso Eso de allí es tu salida de aquí Te estás quedando conmigo Mira, Nesmo Tu cerebro está hecho picadillo demasiados fantasmas demasiadas voces en la cabeza ¿Y cómo se arregla eso? Tendrás que abrirte paso hasta los datos guardados buscar recuerdos inacabados y acceder a ellos Acábalo empezado hasta que tu antepasado no tenga nada que mostrarte Eso es un nexo de sincronización Y cuando lo encuentres el Animus separará a Vesmon de Ezio y Altair y te mandará a casa De vuelta a tu cuerpo ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí Pero mi cuerpo ya es pasto de gusanos Y estoy atrapado aquí Una advertencia En cuanto cruces esa puerta todo cambiará Nada aparecerá Normal Pero tú sigues teniendo el control de ti depende encontrar la salida Vale Si te das prisa lo mismo vuelves a tiempo para el funeral de Lucy ¿Qué? Cree que lo sabías Lucy Dios Cuanto lo siento No fui yo No fui yo No fui yo Fue esa voz Juno se apoderó de mí Ella me obligó ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Yo creo que revelations es en el que menos se va a notar si se nota síntoma de remasterización Estos bloques que tenemos aquí resbloquean memorias y datos importantes sobre la juventud de Desmond para conocer un poquito más su historia Vamos a entrar de momento Dime Sean, ¿qué pasa? Aquí Te diré algo Has podido... Espera, te pongo en manos libres Son, soy William ¿Te has ocupado de todo? Hola, por el amor de Dios, hombre un poco de educación Bueno, tranquilo Tiene gracia, Lucy ha muerto y quieres que me lo tome como si fuera Domingo de Pascua, ¿verdad? ¿Qué tal Desmond? ¿De siesta? Basta, Son ¿Y si es un templario, Bill? ¿Eh? ¿Y si lo han programado? Como si no hubiera pasado ya No, Desmond no Ya, es lógico que lo digas Sean... Qué asco, como dio el puto Sean, eh, de verdad Bueno, pues, en esta isla será como la base principal desde la que luego es como la opción de dejar el Animus que durante este juego no se podrá O sea, el Revelations es un juego que está muy chulo gráficamente estaba muy chulo Me gustan mucho los detalles de las armaduras de los otomanos y todo estaba muy guay pero era muy pequeño el mapa era muy pequeño tenías opciones de viaje a otros sitios que no podías visitar más que repitiendo la memoria y la verdad que es una cosa que podía haber salido mejor yo creo que este fue el... el estirar la saga y que un poquito cansó a... a muchos jugadores de los que veníamos de sagas ya desde el principio los que empezaron desde Brotherhood pues bueno, sin más y este también tenía multijugador que aquí no está funcional, obviamente bueno, vamos a continuar en este juego oiremos mucho quejarse a Ezio es un Ezio ya bastante mayor casi en los últimos años de... de su época de asesino cuando ya es el mentor y la leyenda y casi a punto de retirarse son sus últimas acciones y es el juego en el que más se queja de hecho tenéis una opción muy divertida que es... ver este vídeo y... tomar un chupito cada vez que... Ezio se queje tiene un chupito cada vez que... hay un chupito cada vez que... Joder, sí que hay Ubisoft por ahí, ¿no? Madre de Cristo Claudia, mi querida hermana Llevo ya una semana en Acre Sano y salvo Y muy animado Pero preparado para lo peor Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo También me han advertido de que el camino ha masiado Está tomado por mercenarios y bandidos que no son de estas tierras No me atrevo a aventurar lo que eso significa Cuando partí de Roma hace diez meses Lo hice con un único fin Descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre En una carta escrita un año antes de nacer yo Menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masiad Un santuario lleno de inestimable sabiduría ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? ¿O nada más que el silbido de un frío y solitario viento? Masiad no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años Podemos seguir reclamándolo como nuestro Somos bienvenidos allí Estoy harto de esta lucha, Claudia No por estar cansado Sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección Hacia el caos Hoy tengo más preguntas que respuestas Por eso he llegado tan lejos En busca de claridad En busca de la sabiduría que dejó el gran Altair Para entender mejor el propósito de nuestra lucha Y mi lugar en ella Si me sucediera algo, Claudia Si me fallara mi habilidad O mi ambición me descarriara No busques venganza ni represalias en mi nombre Pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad Para que todos puedan beneficiarse Mi historia no es sino una de miles El mundo no sufrirá Porque acabe prematuramente Grandísimo el comienzo esta Es la hostia Es un juego que pese a que sea muy pequeño Como tenemos el recuerdo de visitar a Masiaf, todas estas cosas Se hace entretenido No sé Luego también hay muchas memorias de Altair Y la verdad que no sé Aún así está muy chulo El porqué de que Ezio Pueda ver a Altair Sin necesidad de unanimus Ni nada Es debido a que Se ha expuesto Ha estado expuesto a frutos del Edén A artefactos de la anterior civilización De la primera civilización Digamos que al estar en contacto con ese tipo de artefactos Su mente ha tenido un efecto parecido al del Animus He de decir que aunque me encanta el traje de Ezio durante Assassin's Creed 2 El de Revelations es uno de mis favoritos Es muy chulo Vale Trasero Arriconadlo Vamos Arriconadlo 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 Vaya A ver ya no tiene la velocidad y la potencia que tenía en Brotherhood Pero Lo que sí que odio de este juego son los putos guardias Bizantinos Bueno no los otomanos Esos son Jodidísimos de matar Sincronizando Espero que no se oiga demasiado alto la música y eso Que la voy a verdad estoy con unos cascos y joder Sincronizando Sincronizando No Se han quedado pinchado ahí los hierros, que muerte tan dolorosa. Ven. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, ya lo había hecho, ¿no? Sí, aquí seguimos teniendo opciones de sincronización al 100%. Dios, pero cómo me gusta este traje, es que es una pasada. No sé, yo lo veo igual que lo veía en PC. En este supongo que la remasterización han sido unos cuantos filtros en cuanto a la oclusión. Las partículas de... Y puede que alguna textura un poquillo más tal, pero... No me da la sensación de que sea una auténtica remasterización. En la que cojas y digas, wow, sí, se nota muchísimo. ¡Asesín! ¿Qué pasa? Piedad, soy un simple trabajador con familia. ¿A qué te dedicas? Excavar. Me llevó un año encontrar esta cámara. Y llevo los últimos tres meses intentando atravesar esta puerta. No parece que hayas avanzado mucho. No, ni lo más mínimo. Esta piedra es más dura que el acero. Dudo que logres nada. Esta puerta protege objetos más valiosos que todo el oro del mundo. Ah, ¿te refieres a gemas? Aquí hay cerraduras. ¿Y las llaves? Los templarios hallaron una bajo el palacio del sultano otomano. Y las otras, supongo que su librito lo dirá. ¿Qué librito? Una especie de diario. Ese horrible capitán lo lleva encima a todas partes. Vete a casa. Busca un trabajo honrado. Oh, me encantaría irme de aquí. Pero estos hombres me matarán si lo intento. Recoge tus cosas. Bueno, sí que he notado que la... No falles ni un... No falles ni un solo seguimiento. Bueno, solo que... Sí he notado que la armadura decente está... O sea, de cerca. Está un poquito más clara. Pero... Tampoco es como para... No sé. Me acabo de acordar del momentazo que va a tener Ezeo en una de las misiones más adelante. En las que... Hay un tío desangrado... Eso lo comenté ya en un anterior. En el anterior del gameplay. Que hay un tío desangrado y se le dice... Deberías ir a visitar a un galeno. Es que... Es una cosa que... Ay, Dios con los aguiluchos. Bueno, bueno, bueno. Qué recuerdos, por favor. Anda que no he metido lloras en este castillo. Aquí derroté al Mualín y le arrebaté el fruto. Ahí al Mualín me daba charlas constantemente. Y aquí, aunque no lo creáis, aquí al Mualín una vez me quitó la vida. O al menos es para... Bueno, al Mualín esto, al Mualín aquello. Voy a tener que luchar. Hombre, sigue teniendo los paracaídas. Acabo de ver ahí en el inventario. Tengo que ir ahí arriba, ¿verdad? ¿Y a ir bien armado? ¿Otro mercenario eslavo? ¡Cabaz con él! ¡Cabaz con él! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ohhhh Ostia como ha morado esa ¿eh? Joder, que susto He leído lo del paracaídas En el último momento, tío Su puta madre Su puta madre No me he dejado usar la vista de águila No sé por qué Si mal no recuerdo por aquí había La farda de Eno No sé si lo sabéis Pero Masiaf es un sitio de verdad Es una ciudad que existe Algún día Sería la hostia hacer una peregrinación a las ciudades De Assassin's Creed, Masiaf Florencia, Venecia Sevilla Es la hostia la película de Assassin's Creed, joder Me ha tocado un poco las narices el cliché de La mujer Assassin siempre muere Pero bueno Que se irá hasta que el asesino esté muerto ¿Queda claro? Perdón, señor Pero parece que nos ha encontrado Vamos, vamos Madre mía Ezio siempre lo hace todo fácil Ah, eso era lo de no fallas ningún seguimiento Joder De verdad, es que Matita sé Muere, cabrón Oh, mierda, perdón Oh, madre que Vale Eso lo he notado Imagino que lo habrás notado Donde ya me sé Un poquito de agua para calmar el dolor Vamos Vamos, que ya está casi ahí, eh, tío Ah, mierda ¿Dónde estás, cabrón? Ah, hay, algo más cerca, más cerca Acércate Vamos Espérate al infierno Eso es increíble una carrera de carromatos Siempre va unido No me recuerda Nada en particular Para empezar a Syndicate Y después A Assassin's Creed La película Ahí van los jodas Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Me queda solo una vida En el carruaje No Mierda, tío Bueno, son cosas que pasan No, Mierda No, Mierda ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, tío! Solamente hay que aguantarlo hasta llegar hasta ahí. ¡Toma ya! ¡Muere, cabrón! ¡Detenedlo! 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 ¡Los caballos, tío! ¡Chis! 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 Wow! En este juego vamos a utilizar mucho bombas de muchos tipos. desde con cable trampa, bombas de polvora mezcladas con no sé qué, bombas de dinero, bombas de sangre. Si podéis. Vale. Y ya está. Ah, vale. Ya, estoy herida. Tengo que saquear los cadáveres para encontrar alguna medicina. Ahí se van, ahí se veis están apareciendo los componentes que voy saqueando. Y que luego se podrán mezclar para combinar y hacer distintas bombas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con lo fácil que era esto. Sí, ¿verdad? No puede ahora mismo saltar ni hacer nada, eh. Madre mía, ¿y ahora esto? ¿Qué pasa? . . . . ¡Ah! 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 Vale, eso se darán la vuelta... Este vendrá hacia aquí... ¡Ah! ¡Ah! Me cago en Dios... A ver si la puedo atrepar, ah por aquella de allí. No, no. No, no. Ahí va. Que me ven. ¿Otro mercenario eslavo? ¿Otro mercenario eslavo? Vale, es que al fardo eh, no vamos a intentar matar a uno. Para el 100% de sincronización. Pero vamos, ya os digo que esto como el anterior eh, no voy a ir a hacerlo todo el rato. Tengo ganas de ver a ver que, que trajes han puesto para este, si han puesto alguno exclusivo como los otros dos. Que había un, un color digamos, exclusivo. Esa es la misma. Vean. Vale. ¿Que se lo halla? Esa es la misma. Esa es la misma. Esa es la misma. Pero es un roza. Pero es un roza. ¿Será posible que seas tan letal como dicen las leyendas? ¿O es que no tengo más que borrachos inútiles a mis órdenes? Ven por aquí, Ezio. Ya no queda a dónde huir. Ni a ti. Ni tampoco a mí. ¡Matad a ese perro! ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Deprisa! Vale, tengo que saquearlos, ¿no? Joder, a ver si tengo ya una medicina, tío. Ahí está. Sí, ¿no? Mira que bienes. Está ahí en un fardito colocado. Habilidades acrobáticas recuperadas. Aunque aún así... Yo creo que con este van tres. ¡Mierda! ¡Deprisa! ¡Mierda! ¡Se está escapando! ¿Dónde más hay un fardito de heno? ¡Mierda! 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 Ojo, creo que me queda uno Qué rabia A ver si consigo hacer que venga ¿Todavía no? Pero bueno, vamos a ver ¿Matar menos cinco guardas desde un fardo de heno? Si llevo cinco, ¿no? Hostia Mierda, deprisa Vale, pues esto es ya A ver, voy a intentar a ver Una de estas que había por aquí No voy a venir, ¿no? Vaya, pues no sé Pensaba que yo vaya cinco que le den por saco No voy a seguir que haciendo armonias A ver, ¿qué sabes hacer, cabrón? ¿Qué hace falta para matarte? ¿Por qué no te mueres? Es que no dejarás de ver real Vaya 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 No te servirá de nada No te servirá de nada Ya no Tenemos una de las chaves de Masyafi Nos falta poco para conseguir el resto Lo que hay en esa biblioteca no es para vosotros, los templarios Quédate en los libros de Altair, eh, chico Solo buscamos orientación Solo nos interesa La ubicación del gran templo Así que había dos frutos situados a la vez, eh Porque por esta época el fruto de... De Aguilar ya se había descubierto, ¿no? Mangale, mangale Uy Bueno, sincronización fallida No sé, pensaba que yo iba a los cinco, tío Y aún así ese Este fruto Es algo extraordinario Siente el material Duro como el acero Pero muy ligero ¿De verdad crees que deberías jugar con eso? Pues sí Estoy muy seguro Llevo mucho tiempo deseando tener uno de estos en mis manos Vale, me estás poniendo nerviosa, Billy Calma No creo tener los genes adecuados para usarla Ah, pero crees que Desmond sí ¿Qué acaba de pasar? Estaba susmeando Saliéndote de la partición de Desmond Así que cuando el Animus te localizó, volvió a traerte aquí Yo solo sigo órdenes Como un... Programa de seguridad Intento mantener tu pobre cabeza intacta Tanto si te cuesta como si no ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar Aprender Esperar Sobre todo Esperar Distraigo al Animus lo mejor que puedo Para ti Para que puedas explorar De lo contrario podría darte caza como a un virus y... Eliminarte Vaya Mi ángel de la guarda Que va, eso no existe Sí, yo... Gracias La cara de Desmond, tío Bueno, pues hasta aquí el primer episodio Continuamos en el siguiente a la historia de... Assassin's Creed Revelations ¿Qué está pasando? ¿Estás en el aeropuerto? Sí, estamos fletando un avión ¿No vienes? Sí, sí, enseguida estoy allí Bien Ellos la han enterrado, ¿sabes? Lo había oído En un cementerio a las afueras de Roma Es bonito Dios, cómo se ha jodido todo tan rápido Desmond Sigue en coma Sí Captamos mucha actividad cerebral Pero con el sistema de seguimiento apagado No podemos grabar nada Bueno Tenme al tanto, ¿vale? Nos vemos pronto Gracias por estar ahí, asesinos Hasta luego